Hola, tía. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola, chicas. Bien, supongo. ¿Y vosotras? Pues nada, bien. Ahí vamos. ¿Qué te pasa? ¿Te noto apagada? No sé, tía. Últimamente tengo la sensación de que nada me motiva. Nada me hace sentir bien. Es como si hubiera perdido la capacidad de disfrutar de las cosas. ¿Te refieres a la anegonia? Sí, eso mismo. ¿La conoces? Sí. ¿No es lo que tenías tú? Sí. He pasado por algo parecido. Es más común de lo que pensamos. A veces nuestra mente y cuerpo reaccionan así, ante la ansiedad, la depresión o la muerte de estímulos positivos. Todo se siente tan vacío. Yo antes disfrutaba salir, leer, escuchar música. Ahora nada de eso me proporciona alegría. Solamente hago las cosas por hacerlas. Es una sensación horrible. Pero hay formas de enfrentarlo. ¿Has hablado con algún profesional al respecto? No, todavía no. Tengo miedo de que no me entiendan o de que piensen que exagero. No, ya lo he reconocido y eso es lo más importante. Además, los profesionales están para ayudarte, no para juzgarte. Yo fui un terapeuta y me ayudó mucho. ¿Y cómo te ayudaron? Bueno, en mi caso, mi terapeuta me ayudó a identificar las cosas en la anidonia. A veces, detrás de esa falta de placer, hay emociones reprimidas, falta de estímulos o hábitos que debemos cambiar. ¿Y crees que eso me ayudaría a mí también? No te lo puedo asegurar. Pero creo que vale la pena intentarlo. Al menos, intentar hacer cosas que antes te hacía feliz. Como dar un paseo, quedar con los amigos o hacer cosas nuevas. Eso puede marcar la diferencia. Tal vez tengas razón. Además, últimamente me he aislado mucho y eso solo empeora las cosas. El aislamiento puede intensificar esos sentimientos. Permítete sentir y buscar apoyo. No tienes que pasar por esto sola. Gracias, chicas. Realmente he necesitado hablar con alguien que me entendiera. Nada, ya sabes que estamos aquí para lo que necesites. Y recuerda que las amigas estamos para apoyarnos. Y ya verás que con un poco de apoyo logras encontrar el camino. Tenéis razón. Buscaré un terapeuta y trátale de salir más. Gracias por estar aquí, chicas. Bueno, ¿os apetece ir a tomar algo? Pues sí, la verdad que sí. Gracias, chicas.